Y agreguemos otro tema aquí que también genera mucha información hasta ahora. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, confirmó este lunes que abandonará la embajada de Ecuador en Londres, donde permanece desde hace dos años bajo asilo político. Fue en rueda de prensa donde, acompañado por el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, Assange explicó que dejará el asilo político de Ecuador porque Reino Unido se ha negado a darle un salvoconducto e insiste en extraditarlo a Suecia. El activista de Wikileaks asegura que es víctima de una persecución política de Estados Unidos luego de revelar documentos clasificados sobre las guerras en Irak y en Afganistán. El 19 de julio, 54 organizaciones, incluido Human Rights Watch, la ACLU, el Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos, se dirigieron al fiscal general de Estados Unidos para decir que había llegado el momento de poner fin a esa investigación agresiva por parte del Ministerio de Justicia estadounidense hacia Wikileaks y a mi persona. Esta investigación pone en peligro a todos los editores, a todos los periodistas. Hasta ahora no ha habido una respuesta por parte del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, pero podemos especular en cuanto al legado que va a dejar la administración Obama continuando con una investigación como esta durante más de cuatro años y medio. Por su parte el canciller de Ecuador.